En imagen política y también la comunicación, la comunicación y la imagen, ¿no? Que van de la mano. Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros como siempre. La comunicación es una pata de la imagen. ¿Qué te parece? Comunicación, comportamiento y apariencia son las tres partes de la imagen. Y el lenguaje verbal y el no verbal. Y el no verbal, claro. Que a veces es más importante que el otro. En fin, hablamos en este caso de los spots de campaña, que hablan por sí solos, pero claro, te tenemos a vos y te preguntamos qué es lo que quieren transmitir los spots de cada uno de los candidatos, a quiénes apuntan, desde dónde lo dicen. Bien, bien. ¿Qué es lo que quieren transmitir y qué es lo que transmiten? Que no siempre es lo mismo, ¿no? A veces no va de la mano. Claro. ¿Querés que empecemos a analizar cada uno de ellos? Como vos digas. Dale, vamos a compartir el primero de ellos, que en este caso está relacionado con el spot de campaña del oficialismo, si se quiere. Vamos a verlo y con Daniela lo analizamos. Una obra muy esperada. Muchos años esperando esto. Hacía muchísimos años. Hace 10 años. Fue de tantos años. Hace muchos años. Hace 20 años. Después de unos cuantos añitos. Hace 20 años. Arranca después de 7 años. Sí, más de 10 años. Sí, años, años para hacer esta obra. Imagínense lo que vamos a lograr en los próximos años, con un poco de viento a favor y ya habiendo construido las bases. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pincetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A. Acá tenemos el primer caso. Bien. Un spot bastante particular. A ver. Por un lado, tenemos un eje central en la narrativa que es la gestión, la obra, la obra pública. Los logros y quizás la pata más fuerte en la que se va a apoyar el oficialismo en estas elecciones. La gestión y la obra pública. Pero por otro lado, se recalca, y lo vimos, años, 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 la palabra, el eje temporal. ¿Por qué? Porque lo que se quiere mostrar es que durante mucho tiempo hubo una acción y ahora hay acción. Falta de gestión, gestión. Estamos comparando a partir de ahí. Lo que vos decís es que hay palabras que si se usan a repetición, hacen eco, impactan. Totalmente, porque lo que más escuchamos es años, 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 10 años, 15 años, muchos años, mucho tiempo, muchos años, 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 años. Es la primera palabra que dice el presidente, muchos años. Eso no es casual, eso se piensa a la hora de crear un spot. Totalmente, eso se trabaja de forma tal que las neurociencias nos han dicho que de tanta repetición en muy poco periodo de tiempo, es lo que más recordamos o lo que más nos impacta. Y además acá la imagen con efectivamente las obras y los avances. El presidente está en un segundo plano porque aparece después y lo que tiene la vedette del spot son las obras y la gestión. Pero acá hay algo muy particular porque vamos a ponerle todo... Me encanta porque vamos desmenuzando todo, ¿no? Todo lo positivo y le podemos sacar una partecita negativa. Muchos años, con unos años más, dice el presidente, y un poco de viento a favor. Y yo decía el otro día... Eso resta, ¿no? Me parece esa frase... Si no sopla el viento, yo no le voy a decir que va a soplar en contra, pero si no sopla el viento... Claro, al menos tenés que demostrar que no dependes de que sople viento a favor. Le ponemos al viento a favor, le pedimos a Dios, le pedimos a... No, hagámoslo nosotros. Vos ahí como asesora le dirías, eso sacalo. Esa parte no la diría, la cambiaría por otra cosa. Mirá, acá estamos compartiendo este spot de Macri en donde habla de obras, de gestión, de lo que no se hizo, de lo que se hizo. Pero vamos a compartir otro que es también muy interesante porque es diferente. Se muestra el presidente con el candidato al vice, Miguel Ángel Pichetto. Vamos a verlo. Nos juntamos por algo más grande que nosotros. Nos juntamos para seguir cambiando. La fuerza de ese cambio sos vos, tu familia, tus vecinos, la gente de tu barrio, de tu provincia. Nos juntamos para ser cada vez más los que tiramos para el mismo lado. Hay que dejar de lado lo que nos separa y enfocarnos en lo que nos une. Estamos juntos para consolidar un proyecto democrático. de convivencia de los argentinos para crecer en paz y para siempre. La única manera de salir adelante es juntos. No nos une el pasado, nos une seguir yendo hacia el futuro que buscamos. Y ese futuro está en cada uno de nosotros. Juntos los argentinos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio. Le damos atentamente con Daniela el spot. ¿Qué ves acá? ¿Lo aprobarías? Es un spot más para lo viejo, ¿no? El otro era más lo nuevo. Fijate que incluso tiene el formato de Instagram el otro. Tiene las dos bandas. Ah, tenés razón. Este es un formato un poquito más antiguo en el cual es bien coloquial. Hay dos personas mirando de frente a la cámara y explicando. Están explicando una explicación acerca, valga la redundancia, acerca del por qué están juntos. Lo primero que se preguntaron es por qué Pichetto pasa al oficialismo. Bueno, ahí le están explicando por qué. Macri dice más allá de nosotros. Más allá de nosotros. Esto lo hacemos juntos por Argentina. Por ustedes. Entonces, esa es la razón de ser. Nos unimos, pese a las diferencias, en función del bien común. ¿Y eso es positivo? De un objetivo. ¿Cómo lo ves? Es positivo. No da ninguna explicación porque la realidad es que después todos terminan explicando. Bueno, Pichetto vino acá, Massa vino allá, Alberto vino acá y ahora sacamos una silla y volvemos a jugar. Pero la realidad es que es un spot más dedicado a un segmento de 50 años para arriba. ¿Y está bien explicar? ¿O es mejor no decir nada? Por ejemplo, se lo critica mucho a Massa, que en su momento dijo yo nunca más voy a estar cerca del kirchnerismo y ahora no ocurre lo mismo. Pero digo, él todavía no explicó demasiado. Claro. ¿Qué conviene hacer en esos casos? Bueno, acá no es una explicación tan formal. Acá estamos dando un motivo y estamos contando que es muy positivo que nos hayamos juntado. Se puede leer como explicación, se puede leer como, bueno, el objetivo de estar en esta elección jugando en conjunto. No es malo, no es bueno, esto no lo va a dañar absolutamente nada. Lo que sí, fíjate la empatía que hay con el vestuario. Ah, no me di cuenta de eso. Si bien Mauricio Macri no utiliza casi nunca corbata, salvo que sea un acto oficial. Uno tiene corbata, el otro no. Pichetto tiene, Macri no. Claro, Pichetto siempre usó corbata. Y algo que lo primero que llamó la atención cuando Pichetto se incorpora juntos por el cambio es, le sacaron el saco, le sacaron la corbata, le pusieron la campera. Ah, ah, ah. ¿Y cuánto va a tardar en ponerse la camisa celeste? Bueno, ahí estamos cerca. Es muy cerca, es un gris casi celeste. Estamos cerca de poder pertenecer 100%. Y Macri no tiene corbata. Macri no usa nunca corbata. Utiliza la corbata solamente cuando es extremadamente necesario. Muy formal, ¿no? En las galas, en los encuentros internacionales, en las cumbres. Mirá vos. Mirá, ahora te quiero invitar a compartir otro spot. Recién veíamos, en el primero, Macri, solo hablando de las obras, de los logros y la palabra años todo el tiempo. En este, con Miguel Ángel Pichetto, juntos mostrando, dice Daniela, empatía hasta en el vestuario. Vamos a ver el tercero, en donde habla solamente Macri. Vamos a escucharlo. Yo estoy acá porque sentí la necesidad de que las cosas cambien, para que todos podamos vivir mejor. Y para lograr esto tuvimos que hacer cambios de verdad. Cambios profundos, esos que llevan tiempo pero quedan para siempre. Lo viví en Boca cuando goberné la ciudad y ahora en la presidencia. Donde nos tocó encarar un proceso de reconstrucción mucho más profundo del que imaginábamos. Por eso quiero seguir siendo presidente. Para terminar de sacar a nuestro país de donde estaba. Y poner toda nuestra energía en crecer de una vez por todas y para siempre. Les pido que sigamos juntos. Porque les puedo asegurar que nunca estuvimos tan cerca como ahora de ser ese país que tanto queremos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A, juntos por el cambio. ¿Y ahora, Daniela? Interesante este spot. Primero que tenemos un Mauricio Macri mucho más distendido en su vestuario. Sí, es como una quimienta de sábado. Podría ser casi cualquier argentino que está del otro lado. Es verdad. Cada vez menos se utiliza el traje para ir a trabajar. Con lo cual cualquiera que lo ve del otro lado, lo ve con un suéter, una camisa, es un sport que está muy bien. Por otro lado, fíjate que las manos, constantemente él tiene este gesto. Juntas. Juntas, palma con palma. Por momentos se separan, luego se juntan. Eso se llama la ojiva. La ojiva es un gesto que tiene que ver con el dominio y la superioridad sobre un tema específico. Él tiene el liderazgo y la conducción sobre lo que está diciendo. Y también está retomando el storytelling, la narrativa. Está contando acerca del cambio, de que era el cambio difícil. Eso que en algún momento en la gestión pasó por la narrativa oficial de elegimos el camino más difícil, el que nadie quería tomar. Nosotros no tomamos atajo, fuimos por lo más difícil y hoy estamos transitando eso. Eso que sin duda tiene un fin satisfactorio. Y resulta esto que él siempre hace, no es la primera vez en este spot, que dice lo hice en Boca, lo hice en la ciudad de Buenos Aires, donde siempre él resalta que nunca mintió. Que lo que iba a ser en Boca no iba a ser de un día para el otro y que iba a ser complicado. Que en la ciudad de Buenos Aires él dijo, se va a seguir inundando por lo menos cuatro años más hasta que deje de inundarse y efectivamente dejó de inundarse. Eso que lo repita tanto, ¿está bien? Está bien, ¿por qué? Porque cuando lo votaron, cuando confiaron en él en el 2015, la gente confió no solo en Mauricio Macri, porque Mauricio Macri puede decir lo que él quiera. Están confiando en su trayectoria, están confiando en que en Boca hizo cosas que le dieron un valor agregado a su gestión, que en su gestión en la ciudad de Buenos Aires hizo mucha obra y eso fue muy tangible para los ciudadanos. Entonces confiaron también por su trayectoria. Por eso él retoma esa narrativa. Fíjate que el primero habla de cambio, que es casi el primer eje de campaña que tuvieron, la narrativa de campaña. Lo segundo que él dice es, yo vengo de Boca y vengo de la ciudad, no se olviden quién soy. Lo tercero retoma una épica casi de fútbol, cuando nosotros en otras épocas estábamos en una semifinal de una Copa del Mundo. Y decía, vamos a poder, falta poquito, pongamos el último esfuerzo, la energía. Fíjate cómo sube el volumen, el tono y también cómo el optimismo se apodera de la última parte del spot. Entonces le pones puntaje bueno. A mí es que me gustó, me gustó mucho más que el de Pichetto, me parece aburrido. Me parece para gente muy mayor que quiere saber quiénes son y cómo se van a ensamblar. Le decimos a Macri entonces que use este último. Este me parece mucho más sincero. Me parece más sincero. A ver, vamos a ver en este caso otro candidato con otro spot, Alberto Fernández, distinto. O sea, un Alberto Fernández que tiene que mostrarse bien plantado y que él es el candidato a presidente, pero con la nostalgia también del kirchnerismo. Vamos a verlo. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA, fana del bicho y me gusta pasear a la ilana. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidentes de la nación. Todos listas. Bueno, ahí vemos el spot de Alberto Fernández, donde en un principio, lo que yo noto, acaso, la especialista de Añele y me dirás, él se describe. Sí. Cuenta quién es. Se presenta. Se presenta. ¿Es positivo? La primera pregunta que hacemos cuando hacemos un coaching de oratoria o de medios es, ¿quién sos? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Cuál es tu valor agregado? Pero quizá para un desconocido, Alberto Fernández no es tan desconocido en el mundo de la política. Pero fíjate que Alberto Fernández era muy conocido para el que transitó esa época, la primera etapa, el primer gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, para los jóvenes, toda esa generación, no sé quién es Alberto Fernández. Y los pocos que lo recuerdan, los que están más metidos en la política, lo recuerdan muy combativo contra el espacio al que hoy pertenece. Claro. Con lo cual, tiene que volver a construir. A mí lo que él dice en un momento entonces, quizá no me recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner... Y aparecen sus imágenes de esa época con Néstor Kirchner, un Alberto totalmente diferente. Un Alberto sin canas, un Alberto con pelo más largo, la política pega, pega fuerte. Acá lo vemos con el perro. Con Dylan. Con Dylan. ¿Te acordás que hablamos no hace mucho de... Sí, hablamos de Dylan. Del papel que juegan los perros de los políticos, increíble. Fabuloso. Dylan humaniza. Pero fíjate que este spot vino también después de las críticas de un Alberto muy fuerte, un Alberto con pocas ganas de ser conciliador. Y aparece este spot contando que en realidad él es muy conciliador. Cosa que tuvo como una ruptura abrupta. A Alberto Fernández lo convocan porque es conciliador. Porque puede hacer ese trabajo que Cristina no hace tan bien como él. Que es atraer a aquellos que se fueron enojados. Habló en un momento, venimos a arreglar el caos que nos han dejado. Claro. Pero no es una palabra que repita mucho tiempo. De hecho, en el spot aparece solo una vez. La idea es no hablar de lo negativo. La idea es presentarse desde lo positivo. Pero fíjate que acá, al igual que el spot de Mauricio Macri, que dijimos un poco de viento a favor, yo le diría que no se describa como un tipo común. Primero porque es algo que ya usó en el 2009 Francisco de Narváez. Soy un tipo común. Y en la campaña que ganó legislativa. Y segundo, porque no es un tipo común. Y yo no voy a hablar de su departamento en Puerto Madero. Él puede vivir donde tenga ganas. Y si sus amigos le prestan un departamento divino, bárbaro. Ahora, ¿él va a ser presidente o no? No sabemos todavía. No, no, no. Él, al presentar el spot, se asume que va a ganar y que va a ser presidente. Digo, un presidente no es una persona común. No es una persona común. A eso iba. Y además, él fue jefe de gabinete. Y él dice, junto a Néstor Kirchner sacamos al país. Entonces, si vos hiciste todo eso, esa epopeya que estás contando, no sos un tipo común. Exacto. Entonces, con solo decir que sos de la paternal y que sos fana del bicho, alcanza y sobra para que entiendan que sos un tipo que puede hacer empatía con un segmento social medio y medio bajo. Qué interesante. Que es lo que él quiere mostrar. Ahora te voy a preguntar, esto es justo que yo te pregunté, si habría que poner un spot directamente, ¿no? Pero ahora después te hago la pregunta porque quiero que veas otro spot distinto de Alberto Fernández, a ver si te parece mejor que este o no. Que hagas más sacrificios. Que si tenés una pyme que te reconviertas, te piden que si no llegas a fin de mes te la banques. Que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Sabés que tu esfuerzo tiene que valer hoy, no un día que nunca llega. Y que tener trabajo debe ser lo normal y poder darte un gusto también. Porque un gobierno está para ocuparse de vos y nosotros lo vamos a hacer. Porque te escuchamos, tenemos la fuerza para cambiar. Y creemos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidentes de la nación. Todos. Lista 136. Nos hablabas, Daniela, de no destacar lo negativo, ¿no? Pero en este spot no destaca lo negativo de él, sino me parece lo negativo del gobierno que está actualmente y que en teoría él piensa va a ser el pasado. Totalmente. El eje de comunicación, el tema elegido, está bien elegido. Es la pérdida que sufrió mucha gente de cosas que valoraba como positivas. Claro. Entonces, primero muestra, incluso vemos los ritus en las caras. Todas eran caras serias, muy desadumbradas. Y después la misma gente que va sonriendo. El tema está bien elegido. Quizás ha sufrido críticas muy fuertes este tipo de spots, junto a otros dos que eran la mudanza y el asado. Sufrieron críticas muy fuertes de parte del peronismo más duro. Porque ellos lo que dicen es, el peronismo no es esto. El peronismo es alegría. Pero fíjate que hablan de cosas muy tangibles tratando de buscar ponerse en el lugar de esa gente que ha perdido cosas que valoraba. Un asado que podía hacer con los amigos. Sí, o cerrar una pyme. Cerrar una pyme. Tener que despedir gente. Tener que bajarle las horas de trabajo a la gente. Incluso Cristina lo hace con Maltino. ¿Por qué? Porque la idea estaba bien. Sin juicios de valor. La idea estaba bien. Estaba mal expresada. Cuando él ya habla de segundas marcas o de terceras marcas, se dice marcas pindongas. Y cuchuflito. Y cuchuflito. Lo está diciendo, menospreciando. Despectivamente. Y despectivamente. Hacia un producto que cuesta mucho trabajo hacer en una Argentina donde la producción no es lo que abunda. Entonces, hablar despectivamente de alguien que produce no está bueno. Si estaba bueno, elige comunicación. Si estaba bueno decirle a esa mamá, yo sé que no tenés la misma seguridad comprando una segunda marca de leche que comprando primeras marcas. Pero que no te queda otra opción en medio de este contexto económico. Que no te queda otra opción en que lo tuviste que hacer. Claro, totalmente. O sea, se puede decir lo mismo de diferentes... En el abanico de posibilidades, a veces hay que estar muy atentos en qué elige uno. Este tema quizás está contado casi muy obvio. Donde hay tristeza, después aparece la sonrisa. Te quería preguntar antes de ver este spot. ¿Está mal que un candidato a presidente diga directamente en el spot yo voy a ser el próximo presidente de los argentinos? No, no está mal. ¿Estaría mal? No. No, no, no. Está bien. Está bien porque si él no tiene esa motivación, no puede motivar a nadie. ¿No es demasiado egocéntrico? ¿No sería demasiado egocéntrico? Sí, pero en estos momentos... Vale. El político, vamos a partir de la base de que el político es egocéntrico. Y el que te diga que no, ahí, eso es lo que no le gusta a la gente en el cocheo. Cuando dice, ay, me están mintiendo, ¿qué quieren que crea? Son todos egocéntricos. Cualquier persona que cree que puede tener poder sobre las vidas de otros ciudadanos tiene que obtener el ego un poquito más grande que el resto. Mínimamente más elevado. Vamos a ver el tercer spot. Roberto Labaña. A ver cómo se presenta. Dejaste de encender la luz. Dejaste de prender la estufa. Dejaste de asombrarte. Dejaste la esperanza. Y te robaron tus sueños. ¿Lo vas a dejar volver? ¿Lo vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso. No con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña. Precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey. Precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 037A. Bueno, el spot de otro de los candidatos, Roberto Labaña. Experiencia y futuro. Experiencia y futuro. Me parece que es un spot que está bien narrado. Está mucho mejor narrado que el anterior en esa pérdida. Está hablando de lo mismo. Y le está hablando de un segmento muy preciso y muy determinado. Que es esa franja cada vez más angosta que no se siente interpelado ni por un polo ni por el otro. No es de Juntos por el Cambio. No es del Frente Todos. No sabe qué hacer con el voto. Tiene las boletas en la mano y nadie lo convence. A esa gente le está hablando y le está diciendo, bueno, dejaste de asombrarte por los juicios de corrupción. Dejaste de vivir como vivías. Hay alternativa. Ahora, no te dice ni cómo. No es propositivo. Por ahora lo que busca es el primer paso. Que es incorporar gente que piense de esa manera. Después lo vemos a la baña de Urtubey caminando de riguroso traje, corbata, impolutos, perfectos por una plaza. No es el atuendo más cómodo para caminar por una plaza. Pero le pusieron una logística pro con mucho verde y mucho arbolito. Y una vestimenta más acorde a lo que ellos querían. Y ya sea por el frío o por lo que fuere, la baña hace este gesto. Como te dije que antes la ojiva era dominio y superioridad sobre un tema. Esto se asocia a nada positivo. Se asocia a contubernio. No es bueno. Es negociado. No está bueno. En general lo solemos hacer por un montón de factores más. No significa que esté negociando. Pero sí significa que psicólogos...